No sé qué siento cuando no necesito extender mis brazos para saber que estás cerca. No sé cuándo me miras, si dejo de ser hombre para ponerme alas y volar al cielo de tus ojos. No sé, no logro asimilar, por más que mi cerebro lo pida, cada una de las notas que cuando hablas forman una orquesta en torno a mí. No sé, y te pido me lo expliques, porque después de creer que del amor yo lo sabía todo, o casi todo, tú me asombras. Gracias. Gracias. Gracias.